¡Eso! ¡Echale! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Y seguimos! ¡Seguimos! 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 Esta noche con el Echid Rubén y suéltale dice el Jardamalito ¡Eso es un toro! ¡Eso es un toro! ¡Eso es un toro! ¡Es un toro! ¡Eso es 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 un toro Por ahora, no quedó mi herencia ¡Júmenes! ¡A ver los quince! ¡A ver los quince! ¡Aplausos para la quinceañera! ¡A ver, bájale un mancito! Que se oigan los aplausos para la quinceañera que va entrando, ¿sale? ¡Bravo! ¡Bravo! El que no aplauda le va a la América, ¿eh? ¡Bravo! ¡Y arriba en la América! ¡Y arriba en Cruz Azul! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!